Tengo buenas noticias para ti Si te suscribes a este canal en menos de 10 segundos Coincidirás algún día en una partida de Roblox con tu youtuber favorito Si, si, conseguirás jugar algún día con el youtuber que tú quieras Pero si no lo haces Por eso, ahora que has visto esto, yo que tú me suscribiría Muy buenas, chicos, soy Kraus y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy os traigo un juego un poco peculiar Porque nunca había visto un juego así Y es que en este juego te atacan como pequeños minions Son como personajes chiquititos Que me imagino que será algo así como ese científico, ¿no? O algo, algo... ¿Me lleva? Escúchame, 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 escúchame Ah, vale, me imagino que a cada personaje le aparecerá la escena con su usuario, ¿no? O me ha llevado a mí por algo En realidad os estoy explicando un juego que no sé ni de lo que va O sea, al que no he jugado Y oye, eso tiene su mérito Dice, tu amigo estaba enfermo hoy Son las vacaciones de verano y está para divertirse Pero escúchame, ahí, ahí yo no estoy ¿Por qué no estoy entre estas personas? Algo raro está pasando O a cada usuario le aparece algo raro, a ver ¿Qué dice? ¿Cómo? 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 Ah, escúchame Ah, vale, vale, vale O sea, que me han elegido a mí como para ser el malo O sea, supuestamente... ¿Esto ya está...? ¿Esto es una chincheta, no? ¿Esto...? ¡Moco, moco, 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 me estoy volviendo loco! A ver, yo sé que entro a jugar a juegos a los que no he jugado nunca Y no sé ni de qué van Sabía que este juego era que te atacaban bichitos pequeños Pero no sabía que yo me podía convertir en esos bichitos pequeños ¿Puedo empujar la puerta? ¡Ojo! ¡A por él! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos tú! ¿Y eso qué es? Ahí va, que me ha hecho una foto Me ha hecho... Ah, no, que me ha dejado... Ah, no, no, espera, 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 espera Que esa pistola es para stunearme Vale O sea, nos ha dejado... Mira, mira, como nos quejamos Es como que nos ha hecho un destello Pero parecía el flash de una cámara Parecía que me había hecho una foto, ¿no? Supongo que los usuarios tienen que ir buscando objetos por todo el mapa para escapar ¿Puede ser? Y yo, con mi mochila y mis minions aquí tenemos que atacar Pero, ¿y cómo atacamos? Esto es muy raro, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡A la alcantarilla! ¡A la alcantarilla! ¡Nos lo comemos a ese! ¡Coméroslo! ¡Coméroslo! ¡No, no, 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 no! ¡Ataca, ataca, ataca! El problema es que no se puede correr ¡Ah, trampa, trampa, trampa! Coloco una trampa He colocado una trampa ahí, ¿eh? ¡He colocado una trampa por él! ¡A por él, por favor, a por él! Pero si es que no puedo correr Ni puedo hacer nada, ¿no? A ver, abre, abre por aquí Vale, abrimos Es que no hay nadie No hay nadie Subimos, subimos, sube, sube, sube ¡Vamos, minions! Sí, claro, con unos... Si somos menos Somos... Si éramos muchos ¿Qué ha pasado, compañero? Que nos hemos deshecho Ahí está el de las fotos Ahí está el de las fotos Cuidado, cuidado, cuidado Vamos por aquí Pero ¿y dónde está todo mi ejército? Que mi ejército era más grande, oye Mira, voy a colocar aquí una trampa Vale, ahí, colocad Que es un círculo Mira, mira, viene por aquí Escondeos ¡Escondeos! Es que somos muchos Vale, ahora nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido por el otro lado Se ha ido por el otro lado ¡Se van a escapar! Pero que es que somos muy poquitos Y es que éramos un montorazo Va a aparecer por aquí Va a aparecer por aquí Ah, no, es otra sala Ah, sí, sí, sí Puede aparecer por aquí Puede aparecer por aquí Lo tenemos, lo tenemos Ah, no, se ha ido por la otra sala No me entero de nada, ¿eh? Oye, pero ¿no puedo correr Porque me pesa la cabeza? O sea, ¿porque mi skin tiene una cabeza Más grande que el resto? ¿O es normal? ¡No! ¡No me hagan la foto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Atacad! ¡Minion! ¡Atacad! ¡A por el Minion! ¡Mira, mira, mira! ¡Que le estamos perdiendo! ¡Alo, alo, 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 alo! Bueno, 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 bueno Que le atacamos con chinchetas Este juego es muy salvaje, ¿eh? A ver, que se me ha quedado uno ¡Ven para acá, hombre, muchacho! Es que, daos cuenta Es como que si se pierden por la sala Vas perdiendo a gente, ¿no? Algo así Vamos a colocar una trampita aquí Ahí, quedaos dos Y los demás atacamos, ¿eh? ¡Preparadas esas chinchetas! Esos pinchos, amigos Vale, por aquí Va a venir por aquí Va a venir por aquí Ahí lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Que no huyan! ¿Y por aquí puede ser? Por aquí tampoco Por aquí no ¿Alguna puerta de estas? Tampoco Somos pocos, ¿eh, amigos? Somos pocos, pero escondeos A ver, una coordinación Cuando digo de esconderse Hay que esconderse No podemos ir cada uno por nuestra cuenta Si es que este ejército No se entera de nada Mira, mira, mira Van a pasar por aquí ¡Ala, que aquí hay más! ¡Que nos hemos juntado! ¡Juntaos aquí todos! ¡Vení, vení! ¡Juntaos todos! ¡Amigos! Si es que algunos se van Si es que algunos se van Si es que están colgadísimos Pero, ¿qué hacéis? Hay algo que no entiendo de todo esto El ejército si es más grande Hago más daño Ven para acá No, no, ven, ven para acá ¡Nos lo atacamos! ¡Ay, ataca! ¡Ataca, crao! ¡Ataca, ataca! ¡Subíos todos, subíos! Si es que somos muy poquitos Esto y yo solo he subido Otro muerto ¡Hola! Aquí alguien va con un martillo ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¿Cuántos me quedan? No son los que me quedan, ¿eh? Pero aquí había otro ¡Mírale, le he visto! ¿Dónde vas, amigo? ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Me gusta este juego! Yo supuestamente tenía que escapar Pero como me han hecho malo Pues me gusta esto de atacar con bichos ¡Ay, tenía un martillo! ¿Qué querías hacer con el martillo? ¿Y por qué somos tres ahora? Oye, por favor Si es que mira Si es que se van tirando Pero ¿qué están haciendo ahí arriba? Supuestamente teníamos que ser como 20 personajes Y mira, si es que nos quedamos en 4 Los demás sé que están perdidos por el mapa Hasta ahí llego Pero ¿cómo los recupero? O sea, no sé recuperarles a esta gente También te digo Quiero jugar como personaje normal A ver si puedo escapar frente a estos minions Es que están muy guays Amigo Solo queremos jugar contigo Unos cu... ¡Mira este! ¡Caro, os habíais perdido, eh! ¿Qué hacíais ahí en la esquina, por favor? Oye, ¿y dónde está esta gente? Ya no veo a más Falta un usuario, ¿no? Pero no sé dónde está Mira, otro ¿Qué hacéis ahí? Por otro ahí ¿Qué hacéis? Oye, ¿quiere venir? ¿Qué hace? Venga, juntaos todos Es que nos estoy perdiendo por los pasillos Voy a colocar aquí una trampa al menos Para hacer algo ¡Ah, ya está! ¡Ah, el de las fotos! ¡Es el de las fotos! Ven, 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 amigo Ven, 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 ven ¿Qué es esto de utilizar las fotos? ¿Ahora qué? ¡Iba a escapar! ¡Iba justo a escapar! ¡Se iba a la puerta! Oye, ¿y no se pueden librar de los minions? Una vez que nos subimos ya ¡Mueren! ¡He ganado! Mi primera partida siendo malo Y he ganado Es una pasada este juego Y luego puedes comprar Con lo que quieres ir O sea, puedes ir con un taser Ah, con la linterna La linterna es buena opción, eh Pero no tengo nada Oye, hay demasiados No me selecciones a mí otra vez, por favor Ahí va Ahí va el científico loco A otro A mí no A mí no, no es justo No es justo ¡No es justo! A otro Vale, se lleva a otro Se lleva a otro Vamos a intentar escapar de los minions de este hombre Vale Estamos en la sala Que sí, que nuestro amigo se ha puesto malo Venga, pasar Pasar Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Abrimos, abrimos, abrimos Y aquí me imagino que habrá que ir a por objetos y todo eso, ¿no? Mira, aquí hay un objeto Este objeto se lo he visto antes a alguien, vale ¿Esto para qué es? Esto será para romper algo, supongo Cuidado con los minions, eh Necesitamos una llave ahí ¡No, no, no! ¡No están ahí! Están atacando ya un hombrecillo Están atacando un hombrecillo No, cierra, 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 cierra Va a ser muy difícil este juego Va a ser muy difícil Vámonos, 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 vámonos Nosotros no tenemos con qué defenderlos Están por aquí Están por aquí Los minions nos quieren atacar Vale, vale, les escucho Les escucho en esa puerta Aquí no hay nada Vale, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada Tenemos que venir por aquí tranquilamente Y que tenemos que romper Abre, abre, abre la puerta ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Vamos, vamos, vamos Todos juntos, todos juntos Vamos los tres Yo quiero ir a estas tres personas Porque estas tres personas a lo mejor saben jugar Están ahí, están ahí, están ahí ¡Huid! Le han cogido ¡No, no, no, no! ¡Están ahí, están ahí! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Hay otro minion ahí! ¡Fuera! Hay muchos minions Y hay una trampa ¿Qué? ¿Esto qué necesita? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! No me gusta esto, eh No me gusta esto de que haya minions por el mapa Están allí Están allí Mira, ¿les veis? ¿Les veis? Ven, 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 amigo ¿Qué tengo que hacer con esto? Un martillo ¿Qué tenemos que hacer con esto? Yo sigo a este Creo que este sabe jugar No, no cierres en la cara, amigo Hay una trampa ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¡Ah, tarjetas! Vale, vale, vale Consigo la tarjeta No, no, la roja, la roja, la roja Sigo la tarjeta roja Creo que con la tarjeta roja Podría abrir la de enfrente, ¿verdad? Esta, 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 esta Esta Mira, esta es la puerta que puede abrir con la roja Abrimos la puerta Perfecto, que no vengan los minions ¿Y aquí qué tenemos que hacer? ¡Ahí gasolina! ¡Necesitamos gasolina! Podemos conseguirlo Mientras no vengan los minions ¿Dónde están ellos? Que han puesto una trampa Y por ahí no podemos salir ¿Aquí qué se necesita? Ojo, palanca No, no podemos, no podemos Han puesto muchas trampas Les escucho Les escucho Está por aquí ¡Ey! Está por aquí ¡Qué susto me ha dado! ¿Qué tenemos que hacer? Hay otra tarjeta verde ¿Tú qué llevas, amigo? ¿Tú qué llevas? ¿Aquí tienes el objeto que necesitamos? ¡Oh! Lleva, 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 lleva Lleva, lleva, lleva Acceso denegado Ah, no, 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 no Vale A lo mejor necesitamos la otra tarjeta, ¿eh? Vale, pero Claro, es que puede que estén por aquí Puede que estén por aquí Mira, mira, mira Ahí hay gente Están ahí Están ahí, ¿les veis? Vale, han bajado, han bajado Han bajado Podemos, podemos irnos Podemos irnos Mientras no suban Aquí tenemos una tarjeta verde Que esta tarjeta es para, para, para acceder al ordenador Seguro Cuidado, cuidado, amigo Que viene por ahí No, no, no tenemos que ir por el otro Ven, otro, ven por aquí ¡Ah, que viene, que viene, que viene! Que viene No nos ha visto No nos ha visto Es que hay muchos minions repartidos por el mapa Vale, estas trampas son las que no podemos pisar Y por aquí Creo que esto Nos va a dar acceso ¿Nos da acceso? ¿Acceso de negado? ¡No! ¡Uh! Les escucho Les escucho Les escucho Vienen a por nosotros ¿Están aquí? ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Están ahí! ¡Están ahí con el pincho! El problema es que por aquí no puedo escapar, ¿eh? No puedo escapar porque han colocado una trampa muy bien colocada No puedo escapar por ahí porque está la trampa Necesito irme ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, pero la red no No necesitamos esa Esa ya la hemos utilizado, amigo Necesitamos otro objeto y no sé dónde está ¿Aquí hay objetos? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Al niño por todos los lados! ¡No! ¡Le atacan! ¡Le atacan! ¡No! ¡Le hemos perdido! ¡Le hemos perdido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Le hemos perdido! Solo quedamos muy poquitos ¡Es muy difícil este juego! Vale, ¿qué tenemos que hacer? Si es que no tiene que ser cantante un picado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué no sé quién es? ¡No sé quién es! Vienen unos cuantos a por mí Estos no atacan Estos no atacan Algunos atacan y otros no ¿Qué tenemos que hacer? Vale, la tarjeta no vale Pero a lo mejor Es que no sé ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Aquí hay gente? ¿Aquí hay gente? ¿Y por aquí? ¿Abrimos? Están ahí, están ahí Vale, conseguimos esto ¡Les escucho! ¡Les escucho! No están ahí No están, no están, no están No escucho por aquí No Tira, tira, tira Vale, tenemos esto Con esto a lo mejor podemos hacer algo Están ahí, están ahí Esta puerta no nos deja abrir Pero el bidón de gasolina está ahí El bidón de gasolina que necesitamos es ese Está ahí A ver si nos dicen por aquí Vale, esa es la salida Sí, sí, la salida sabemos dónde está Pero la salida no es lo importante ahora mismo ¿O sí? No, la salida no Con esto no Con esto hay que hacer algo Y no sé el qué Que es el problema principal Vale, venimos por aquí Venimos por aquí No nos preocupa nada Aquí hay que hacer algo No vemos nada ¿Y por aquí? Si venimos por aquí ¿Dónde estoy? No, 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 no No vienen, no vienen Están allí Están ahí los minions Cierra esta puerta, creo Y aquí acceso denegado también ¿Una password? 9871 9871 9871 9871 9871 Que no se me olvide 9871 La vamos a necesitar para algo Mira, tarjeta azul Pero no tenemos tarjeta azul No sé qué tenemos que hacer, amigos Es muy difícil este juego Y están ahí los minions La tarjeta verde no vale para nada ¿Esto? A lo mejor esto A lo mejor esto ¡Oh no! ¡El martillo! Necesitamos el martillo Ahí, se están cargando a otro Se están cargando a otro Se están cargando a otro No quiero estar con ellos Mira, mira, mira Se han cargado a otro Tú tienes la tarjeta roja ¿Vale para algo? Vienen a por nosotros Vienen a por nosotros No podemos hacer nada Se están cargando a otro Si es que se están cargando a otro Si es que no puedo hacer nada No sé qué es lo que tengo que utilizar ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha activado algo ¡Qué buena! ¡Lo tienes, amigo! ¡Lo tienes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Abre! ¡Abre, abre, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Abre, abre, abre! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡El bidón de agua! ¡No, no, no! ¡Este es la gasolina! Sabemos, sabemos dónde ¡Un minuto! Podemos llegar Falta un minuto Podemos llegar ¿Dónde está lo de la gasolina? Estaba aquí, ¿no? Lo de la gasolina estaba en una de estas puertas No, no, ahí no era Ven, 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 amigo, ven Ven, era aquí, era aquí, era aquí Ven, 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 era aquí, era aquí Ah, necesitamos el martillo El martillo todavía no le tenemos ¿Dónde está? Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Yo creo que lo que necesitamos aquí Lo han puesto bien Pero no, no, no Creo que la gasolina era por aquí, ¿verdad? La gasolina puede que... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No nos va a dar tiempo ¡No nos va a dar tiempo! ¡El martillo! Fijaos dónde estaba el martillo Claro, con el martillo Rompíamos esto ¿Y qué nos daba? Con esto nos daba... ¡Ah, no! Esto no vale para nada Esto es un flash ¡No! Quiero volver a intentarlo ¡Me lo quiero pasar! O sea, me quiero pasar esto Es un juego difícil Vale, creo que ahora vamos mucho mejor La contraseña ahora es 0882 Y ellos... Voy a tener que despistarles un poco ¡Vale, vale! ¡Tenemos la salida, eh! ¡Tenemos la salida! Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Solo es despistar a los minions Que no campen Que no campen ¡Lo tenemos! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Tienen una trampa! Han colocado una trampa Y escapamos No era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil Pero nos ha ayudado un usuario Salimos por ahí por el helicóptero No sé qué pasa ¿Cuál es la historia de todo esto? Pero bueno, nos escapamos ahí en helicóptero Poner por ahora Pero está muy guay No sé cuál es la historia como tal Y si habrá más capítulos Pero el concepto del juego Está muy bien hecho Porque somos como pequeños minions Que atacamos con pinchos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dejar vuestro buen like Y solo espero que saque Más juegos de este estilo Porque la verdad es que están Muy, pero que muy divertidos